Todo comienza cuando Dougie invita a Aurel a hacer cosas, pero ya es noche, Aurel solo quiere irse a casa. Sin embargo, Dougie no quiere irse a la suya porque no lo quieren ahí, así que Aurel le dice que haga lo que él hace, ir a ayudar a la gente del pueblo. Dougie lo intenta, pero solo se mete en problemas al encontrar al director con la enfermera Bendy. Arruina una cita al oficial Paper Maw diciendo que él es casado. Intenta ayudar al heladero, pero lo corre porque está a punto de hacerle daño a la maestra Sculptam. Así que mejor se va a su casa, pero efectivamente, su padre le dice que no quiere verlo durante la noche. Así que le consigue un trabajo nocturno con el granjero. Este le enseña a ahuyentar a los gallos para que no fertilicen los huevos. Así Dougie encuentra algo que hacer cada noche y comienza a disfrutarlo. Hasta que llega una carta en la que avisan de la prohibición de los huevos, por lo que el granjero lo despide. Dougie va a rogarle a Aurel para que se retracte porque sin su trabajo no tiene ningún propósito. Sensor Doll se acerca a él y le dice que haga algo por ella, que perturbe a las personas que estén a punto de hacerlo para que sufran lo mismo. Dougie lo hace, pero lo atrapan y le prohíben usar máscara de por vida. Dougie lo hace, pero lo atrapan. ación